Muchas gracias desde Tribunales 2. Por casi aproximadamente tres meses, desde la Dirección de Control de Transporte, se había presentado una denuncia justamente aquí para que se investigue la asignación de chapas para taxis y remises desde lo que es el Ejecutivo Municipal. Bueno, hoy han procedido justamente la misma Dirección de Control de Transporte a hacer una ampliación de esa denuncia para que nos comente un poco mejor. Estamos con el doctor Humberto Rosales. Bueno, doctor, ¿qué se ha efectuado en el día de la fecha? Bueno, como usted bien lo dijo, se ha hecho una ampliación de la denuncia formulada anteriormente. Está en Distrito 4, turno 3, a cargo de la doctora Romero Díaz, la fiscal. Y en esta presentación se le da a conocer las 24 licencias, tanto de taxis como de remis, que se han adjudicado a partir del 2010 a la fecha por parte de la Municipalidad. ¿Se puede decir que estas 24 licencias que ustedes presentan aquí, digamos, el informe de estas 24 licencias, son de adjudicación dudosa? Bueno, eso es justamente el motivo que se establezca de qué forma, si se han cumplimentado los requisitos legales, que se establece a través de la ordenanza, y a su vez que se investigue a quién se le ha adjudicado esa licencia, porque no a cualquier persona se le puede adjudicar. Y tampoco se le puede adjudicar una licencia que es propiedad del municipio, no lo entendamos bien, no es propiedad del intendente de turno, ni puede disponer a su libre arbitrio. Y eso es lo que venimos a solicitar. ¿Por qué se dice, doctor, que esto es una ampliación de la denuncia? Porque ya nosotros con anterioridad habíamos hecho justamente una denuncia solicitando la investigación de cómo se estaban otorgando las licencias de Remy Caduca y de Taxi Caduca, y a su vez una sospecha de que esas licencias podrían haber sido también comercializadas o alquiladas en el mercado negro. Doctor, por último, ¿contra quién recae esta denuncia? Bueno, la denuncia en sí no recae sobre personas en particular, sí recae sobre todo funcionario que tenga acceso o haya tenido en el trámite alguna participación. Doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Lagarto, siguen ustedes en Estudios.